Bienvenidos a una nueva entrega de visitando mi colección, proyecto de difusión de las colecciones de la red de museo municipales de Madrid. Hoy os queremos presentar un vídeo relacionado con la exposición temporal Rafael Botí Paisajes 1922-1970, que se puede visitar hasta el mes de mayo de 2022 en la segunda planta del museo. Rafael Botí Córdoba 1900 Madrid 1995 fue músico y pintor. Perteneció a una generación de artistas interesados por las novedades en el terreno de las artes plásticas. Con tan solo nueve años ingresó en la Escuela Provincial de Música. Paralelamente y debido a la cercanía de la escuela con el futuro Museo de Bellas Artes de Córdoba, mostró gran interés por la pintura. Este interés se intensificó tras una visita al estudio de Julio Romero de Torres, el gran pintor cordobés que posteriormente sería maestro suyo en la Escuela Oficial de Artes y Oficios. Con tan solo 17 años marcha por primera vez a Madrid a completar sus estudios musicales en el Real Conservatorio Superior de Música, a la vez que frecuenta el ambiente cultural de la capital. Dos años después entra en la escuela que Daniel Paz Keptiad había abierto ese mismo año, empezando así una relación de amistad que duraría toda su vida. En la obra pictórica de Rafael Botí, el paisaje ocupa un lugar central. Ya en su primer cuadro de temática propia, Entrada al Santuario de la Fuensanta, se podía apreciar este hecho. La presente exposición muestra una serie de paisajes, casi todos ellos urbanos o rurales, realizados entre 1922 y 1970. La mayor parte de ellos reflejan diferentes aspectos de la ciudad de Madrid. Se completan con una serie de paisajes realizados en el País Vasco, en viajes que realizaba junto a su maestro y amigo Daniel Vázquez Díaz. El núcleo de la muestra está formado por obras donadas al Museo por el Hijo del Artista, Rafael Botí Torres. Comenzamos con una serie de paisajes realizados entre 1925 y 1926 en una serie de viajes realizados por Rafael Botí y Daniel Vázquez Díaz a tierras vascas. Este último, en su viaje a París, había quedado prendado de los paisajes de Fuenterradía, pasión que transmitió a su pupilo. Desde 1924 hasta el final de la década, no fue extraño que ambos realizaran viajes a esta parte del norte. Son quizá los años en los que se nota más la influencia del maestro en el alumno. Si las primeras obras del artista cordobés se habían caracterizado por el uso de una pincelada libre, en estas piezas destaca la estructuración geométrica del espacio y la preocupación por la plasmación de los volúmenes. Empezamos con este pequeño rincón de Deusto. Se trata de una de las primeras obras que el pintor cordobés realizó en suelo vasco. Una tranquila fuente en un camino arbolado, uno de esos rincones mágicos tan del agrado del artista. La obra presenta una estructuración de elementos limpia, una atmósfera transparente. Los árboles recuerdan a algunos que realizara años después en algunas de las obras dedicadas al Jardín Botánico de Madrid. Fuente Goiri constituye la obra del País Vasco en la que más destaca la libertad cromática, con la que el artista afronta el motivo, lo que proporciona a la imagen gran intensidad. En ese sentido, podemos hablar de cierto expresionismo en la manera de reflejar este lugar. La iglesia de Deusto, realizada ese mismo año, ya muestra una mayor influencia de Daniel Vázquez Díaz. Se puede apreciar en esta escena la influencia de la pintura de Cézanne. Los volúmenes son rotundos y bien perfilados. La composición es de acusada geometría. Existe un perfecto equilibrio entre el color y el dibujo, y toda la imagen se encuentra bañada por una luz plateada, muy apropiada para el paisaje norteño. Todas estas características le vienen por influencia de su maestro, aunque de una manera matizada por el quehacer personal del artista. En esta obra se aprecia una de las características que siempre se podrá asociar a la pintura de Bauti, cierto aire naif o ingenuo que otorga a la imagen un halo de pureza y sinceridad. Algo parecido ocurre con la obra Desde mi ventana de Deusto, realizada también en 1925. La obra muestra un paisaje rural dominado por dos caseríos blancos cercanos a lo que parece una nave industrial. Al fondo de la escena se hierguen unos montes. Esta composición está ejecutada con una pincelada más suelta que la anterior. Se aprecia perfectamente en las montañas del fondo y en los árboles que hay un poco antes. En esta pieza podemos hablar de dos planos principales, el que se centra en las huertas y los caseríos y el de las montañas. Ambos tienen en común la búsqueda por expresar una geometrización inherente al paisaje. En cambio, se diferencian en la nitidez de líneas y en la precisión del dibujo, siendo estos aspectos más pronunciados en el plano inferior de la obra. De lugares de interior nos desplazamos ahora a espacios más costeros, concretamente a Endaya y Fuenterravía, poblaciones que se encuentran una enfrente de la otra, separadas por la frontera entre España y Francia. Esta vista está tomada desde el puerto de Fuenterravía en 1925 y muestra en primer plano una serie de barcas en el río Vidasoa, un conjunto de casas de Endaya y al fondo el pico de un monte. La obra presenta una estructuración casi arquitectónica de los elementos, sobre todo de las casas del pueblo. Toda la composición está iluminada por una suave luz plateada. Las barcas del primer plano están ejecutadas con gran sencillez y pureza, lo que dota toda la imagen de un aire ingenuo. Terminamos esta excursión por el norte con una de sus mejores pinturas de esta época, el canal de Fuenterravía, realizada en 1926. El citado canal proporciona a la imagen una perspectiva que junto al reflejo de los edificios en los edificios en el agua, dotan a la obra de gran encanto. Es seguramente uno de los trabajos realizados en estos años en los que más se nota la influencia de Vázquez Díaz, sobre todo en una mayor angulosidad de las líneas. Los campos que se encuentran en el plano del fondo se encuentran más perfilados que los montes del fondo de la obra desde mi ventana de Deusto. También destaca la materialidad de la obra, su aspecto granulado que otorga gran robustez a la pieza. Con la estación de Atocha comenzamos nuestro periplo por la ciudad de Madrid, a la que llegó el pintor cordobés por primera vez en 1917. Nada mejor que empezar por una de las puertas de entrada de la ciudad. Esta obra constituye una auténtica rareza en la producción del pintor. Por un lado, muestra una escena urbana dinámica en la que reina el ajetreo habitual de una gran ciudad. Como veremos, esto no es habitual en la obra de Botti, más interesado en rincones humildes o en la periferia de la ciudad. Por otro lado, se observa la presencia de personas, cosa no muy frecuente en las pinturas del artista. Esta obra está ejecutada con gran libertad de pincelada y con gran intensidad cromática. El uso del plano picado, el escaso énfasis en el dibujo y la captación de las formas a través del color entronca esta obra con las obras impresionistas que el pintor conocerá de primera mano pocos años después. Es interesante observar el contraste entre elementos modernos, como la chimenea o el automóvil, y elementos más tradicionales, como el coche de caballos. Otra obra excepcional en la producción de Rafael Botti es Derribo, de 1929. Como en la obra anterior, cierto tipo de modernidad es el protagonista de la imagen. Y lo es a través de un aspecto negativo, el de la destrucción de lo anterior. La obra muestra el derribo de un edificio y lo hace con ese espíritu ingenuo tan característico del artista. Así, podemos apreciar en primer plano las entrañas del edificio, unas tapias, el suelo y una solitaria columna. En el aspecto formal, es una obra cercana al cubismo y que recuerda a otra obra realizada este mismo año por el artista en su estancia en París. Se trata de Viejo París. En ambos casos, se sintió atraído por el interior expuesto a la calle de unos edificios en ruinas, si bien en nuestro caso el protagonismo absoluto es del edificio. Mientras que en la obra parisina aparecen otros elementos destacados como un río o un puente. Más habitual en la producción de Rafael Botti son los espacios urbanos ajardinados, los rincones tranquilos de las ciudades. Uno de los lugares preferidos del artista en la capital fue el jardín botánico. Tanto fue así que durante un tiempo tuvo su residencia justo en frente del mismo. No dejó de plasmar este rincón a lo largo de su carrera. En la casa del jardinero, jardín botánico, encontramos el motivo principal de la vista medio oculta por los arbustos y árboles del jardín. La diversa tipología de los árboles del jardín permite al artista realizar una exuberante demostración de formas y colores. El carácter ingenuo con el que refleja la escena acerca esta pintura a la obra de los pintores Navi. Y es que este lugar le ofrecía la posibilidad de desarrollar un juego de estilos y de formas que favorecía una diversidad estilística y formal en un artista que, por otro lado, estaba desarrollando una línea esencial en su trayectoria, un núcleo que otorgara a su obra una coherencia que diera sentido a su producción. Bastante posterior, de 1970, es otra imagen del jardín botánico. Muestra de que este lugar nunca dejó de interesar al artista. Paseo del jardín botánico refleja un tranquilo sendero del mismo que acaba en una puerta enrejada. Por la estructura de la composición recuerda a una de las mejores obras del artista, Árboles del botánico, de 1933, y pertenecientes a la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En ambas obras vemos un camino flanqueado por frondosos árboles de tronco alto. La sucesión de estos troncos y el frondoso ramaje superior da un aspecto catedralicio, en palabras de Carmelo Casaño, a toda la imagen. El papel central que tiene la desaparecida escultura de José Greguera, del naturalista Simón de Rojas, está ocupado en esta obra por una puerta de corte neoclásico. La pintura se caracteriza por un uso suelto de la pincelada y un gusto por el color coherente con el estilo que el pintor desarrolló a partir de la década de los 50. La casa en la que vivía el pintor y su familia, enfrente del jardín botánico, fue destruida en un bombardeo en la guerra civil. No hubo daños personales, pero sí fueron destruidas varias de las obras que el artista tenía en esa casa. Es entonces cuando el pintor decide abandonar Madrid. Al finalizar la contienda, regresa a la ciudad de nuevo. Comienza entonces una época de introspección, en la que hasta finales de los años 50 prácticamente se retiró de la vida social. Aunque no abandonó la pintura. Su primera obra, tras la guerra, fue El barrio de las latas, en las ventas de Espíritu Santo. Asentado en el barrio de Moratalaz, durante unos años sentirá atracción por estos paisajes de la periferia. El barrio de las latas, situado junto al arroyo de la Broñigal, estaba formado por casas bajas que daban al núcleo de población más aspecto de pueblo que de barrio urbano. La obra de Botí transmite calma y sosiego, un aire casi rural con la presencia de animales como las gallinas o un buey. Por la luz dorada, la actitud reposada de los animales y el cubo del pozo tirado despreocupadamente en el suelo, podemos aventurar que nos encontramos en la hora de la siesta. La escena derrocha un encanto intensificado por el equilibrio que logra el artista en el dibujo y el color. En estos años son habituales las vistas a lugares cercanos a la Broñigal, como el que refleja este paisaje de Vallecas de 1942. Desde la Escuela de Vallecas de Alberto y Benjamín Palencia, esta zona fue una fuente de atracción constante para multitud de artistas. En esta escena de Botí vuelve a surgir la influencia poscubista de su maestro. La obra destaca por la estructuración geométrica de los niveles que componen la imagen, los montículos de primer plano, el primer núcleo de casas y el núcleo de casas en la parte superior del monte. Estas casas remiten a los paisajes del Horta de Ebro realizados por Picasso. Esta misma escena, desde una perspectiva muy parecida, está pintada por un amigo de Botí, Santiago Pelegrín. Lo que induce a pensar que ambos amigos, a la manera de los miembros de la Escuela de Vallecas, fueron de paseo y pintaron simultáneamente, sin dos cuadros. También de 1942 es este paisaje de Madrid, tomado desde el otro lado de la Broñigal. Gran parte de la escena está compuesta por los campos de la periferia urbana de esos años. En este caso, el tratamiento geométrico de los mismos está atenuado pero sigue siendo perceptible. La línea de casas se corresponde con la calle Doctor Esquerdo. La presencia de un burro y de alguna pequeña construcción en los campos refuerza el contraste entre campo y ciudad. También es destacable el contraste entre el cielo, azulado y sin nubes, realizado con una pincelada suave y la estructuración de planos de las partes del campo. Los edificios están tratados con gran simplicidad e ingenuidad, una de las características más habituales en las obras del pintor cordobés. Aparte de paisajes de la periferia, en estos años el artista busca también rincones tranquilos dentro de la ciudad. Ya hemos comentado que inmediatamente después de la guerra, el artista se retira de la vida pública. Es entonces cuando empieza a sentir atracción por tranquilos rincones de la ciudad, por lugares con cierto aire melancólico. Uno de esos lugares lo encontró en el Museo del Romanticismo. En la exposición se pueden contemplar dos obras dedicadas a este museo. De 1946 es Patio del Museo Romántico, obra que muestra una esquina del citado patio. Es una escena impregnada de nostalgia, con cierto aire romántico, en la que destaca la fuente de pared y la vegetación formada por plantas trepadoras y colgantes. Seguramente el pintor pensaba en el patio del Museo de Pintura de Córdoba, uno de los rincones que más nostalgia le despertaba. El uso de una pincelada vibrante de corte impresionista proporciona a la escena un aire intimista. Es una pintura que tiene aires de la pintura Navi. Sobre todo recuerda a los interiores de Pierre Bonnard. Tres años después vuelve al mismo lugar para captar una escena más amplia del patio del museo. En Jardín del Museo Romántico, el protagonismo de la escena vuelve a estar en una fuente y en la vegetación del jardín. A diferencia de la obra anterior, de composición más libre, en esta ocasión nos encontramos con una imagen estructurada, menos espontánea. Los setos delimitan el espacio circular donde se encuentran los bancos y la fuente del jardín. Es una visión luminosa, alejada del tono que impregna la atmósfera de patio del Museo Romántico. La melancolía se encuentra aquí, matizada por la brillantez que reina en la imagen. Terminamos nuestra visita a esta exposición con otra escena llena de encanto, El tío vivo, Paseo de Extremadura, de 1959. Este año es importante para la carrera del pintor, puesto que supone su vuelta a la vida pública gracias a una exposición monográfica realizada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. A partir de entonces, los reconocimientos a su trayectoria serán algo habitual, tanto en Madrid como en su Córdoba natal. Volviendo a la pintura que nos ocupa, El tío vivo es uno de los protagonistas de la imagen. En esta ocasión, la atracción se encuentra cerrada al público y cubierta con una lona. En un camino que hay justo al lado, aparece una mujer llevando a un niño en brazos, mientras una niña algo mayor se agarra de su falda. Al fondo aparecen unos edificios, unos árboles y en medio de todo una farola. Es una escena ejecutada con pinceladas sueltas. Nos remiten a ese impresionismo tan particular de las primeras obras del pintor, sobre todo en su forma de plasmar el cielo. A partir de estos años, sin abandonar esta coherencia tan característica de este artista, retomará un uso más libre del pincel, muy en la línea del pintor como Darío de Rebollos, con quien se le comparó en los primeros cuadros realizados en Córdoba. Darío de Rebollos